¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de las noticias en Cuadratín San Luis Potosí. Esta noche de martes 3 de diciembre, aquí está la información que deben conocer. Reportan pocos alcaldes amenazados en San Luis. Vámonos directamente con la información del día. Esta mañana, integrantes del Gremio de Veterinarios o Tecnistas en San Luis Potosí participaron en una marcha de protesta contra la llamada Ley Varela, que busca suspenderlos o sancionarlos por presuntas malas prácticas. El Gremio Veterinario y la Escuela de Medicina Veterinaria y Zotecnista, colegios y asociaciones del Estado de San Luis Potosí realizaron una marcha en protesta de la iniciativa de ley promovida por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, del Partido Morena, en la Ciudad de México. Esta marcha partió de la Plaza Fundadores, hacia el Palacio de Gobierno y, posteriormente, hacia el Poder Legislativo Potosino. Los manifestantes expresaron que esta iniciativa carece de un fundamento científico, desborda la inconstitucionalidad para el libre ejercicio de la profesión de médico veterinario o zootecnista, también en protesta de la modificación del artículo 317 reformado el 19 de julio del 2017. Comentaron que este artículo les impide el libre ejercicio de la noble labor como médicos veterinarios en pro de todos los animales. La iniciativa de ley establece lo siguiente. Existen diversos asuntos en los que, por una mala praxis médica veterinaria, los animales quedan afectados en su integridad física o incluso pierden la vida. Por lo que, independientemente de las sanciones previstas en otros ordenamientos jurídicos, como la Ley Federal de Sanidad de Animal, es conveniente, debido a su carácter de profesionales, imponer una suspensión al ejercicio de su profesión como una consecuencia de sus malas prácticas. Con información de Juan Antonio Hernández, Agencia Cuadratín. Y que los diputados potosinos no merecen lo que se van a llevar de aguinaldo, y es más, esta prestación ni siquiera debería de existir, al menos es lo que dice la propia legisladora del partido Morena en San Luis Potosí, Mariter Nández Correa. Un exceso es como cataloga la diputada de Morena, Mariter Nández Correa, el aguinaldo que recibirán los legisladores potosinos por su trabajo, ya que asegura que no es una obligación para ellos recibir esa prestación, pues como se ha ventilado mediante diferentes medios de comunicación locales, dicha prestación asciende a los 493 mil pesos, cosa que hasta el momento los diputados dicen desconocer. Manifestó que la austeridad republicana que proclama Morena podría analizar la eliminación de esta prestación, ya que este dinero podría ocuparse en algún proyecto donde la ciudadanía se viera beneficiada. Ante esto, el diputado José Antonio Zapata Meraz manifestó que este beneficio al que son acreedores los legisladores es justo y necesario para continuar impulsando sus labores en los distritos por los cuales son la voz de los ciudadanos ante el Congreso del Estado. Además de que todo trabajador, tanto burócrata, sindicalizado y hasta un obrero normal, son acreedores a esta prestación. Agencia Cuadratín, San Luis Potosí. Más adelante, quimioterapias para niños con cárcel son cada vez más escasas. En información regional, la Fiscalía General del Estado asegura que hay avances importantes en las investigaciones del feminicidio que ocurrió el pasado fin de semana en el altiplano potosino, esto en Matehuala. Aseguran que para el próximo fin de semana podría haber resultados al respecto de la investigación. Luego del feminicidio registrado el pasado domingo 1 de diciembre en la ciudad de Matehuala, en el Congreso del Estado ya se han pronunciado para que se esclarezca este hecho y se combata la violencia de género. Consuelo Carmona Salas, diputada local, comentó. Realmente como lo he manifestado ya en esta situación tan lamentable e indignante que sucede el fin de semana aquí en Matehuala con esta jovencita Citlali, que no es justo que de repente ella inicia su vida y que sea tan lastimada y que termine con su vida en esta manera tan lamentable, pues indigna, molesta, enfada. Y pues ahorita vivimos una situación de psicosis de miedo, verdad, no solo en Matehuala, esto es a nivel del país, a nivel del Estado. En cada rincón, hasta en los rincones más alejados se vive violencia, se vive maltrato, se sufren estos homicidios y feminicidios. Pero quiero decirle a la ciudadanía que he estado al pendiente, he estado en comunicación con el fiscal, me ha comentado que ya se tiene una línea de investigación muy contundente. Probablemente ya para el fin de semana se tenga ya con certeza, verdad, una investigación clara y pues decirles que estoy al pendiente y que, qué lástima que diga yo estoy al pendiente de ello. Sin embargo, también estamos al pendiente de que las autoridades correspondientes nos vigilen, que también la seguridad que debe de existir en nuestro municipio y en el distrito, pues que realmente se implementen estas medidas de seguridad por parte de los ayuntamientos, por parte de la Guardia Nacional. Dijo que ya se hizo un llamado a los alcaldes para que informen las acciones que se han efectuado para erradicar la violencia en el altiplano en contra de las mujeres. Precisamente hemos estado preocupadas las diputadas en este sentido, verdad, en este programa de alerta de género. Por ahí ya se le hizo un llamado a los presidentes municipales en donde tienen este programa y que nos informen cuáles son las acciones que han implementado, pues para que coadyuven, verdad, a la alerta y que realmente se trabajen o qué les está haciendo falta para que realmente trabajen al 100% y que, pues bueno, que todas las mujeres transitemos por la vida, transitemos por nuestros lugares de trabajo, nuestra familia, pues con seguridad. Pero estamos al pendiente, estamos implementando ahorita precisamente en pláticas todas las diputadas de la manera en que cómo podemos también nosotros desde el Congreso coadyuvar en este sentido. No se pierda a continuación esta importante aportación histórica cultural que nos hace Gilberto Salas desde la Zona Media, las lumbreras de la angostura en el llano del municipio de Río Verde. Al norte de la ciudad de Río Verde, enclavada en el llano, la comunidad de Angostura conserva al paso de los años una gran obra hidráulica que data del siglo XIX, conocido como las lumbreras, y que es para propios y extraños un lugar digno de visitar en temporada vacacional. Además de ser en su tipo, la única obra que se conserva de ese tiempo en el estado de San Luis Potosí. Se trata de un acueducto que se construyó por órdenes del Conde de Santa María de Guadalupe del Peñasco Francisco de Mora para trasladar el agua y regar las tierras fértiles de las haciendas de Pastora y Angostura que se encontraban del otro lado del cerro, el único del paisaje, a través de túneles. Es decir, este sistema de riego, gracias a la ingeniería de ese tiempo, logró que el agua pasara a través del cerro para hacer producir en un sitio árido que tuvo en estos años una de las haciendas clave para el desarrollo de la región. Hoy en día, solo vestigios y ruinas quedan de ella. Mineros de la zona realizaron los trabajos de 1847 hasta 1855 y no utilizaron más que piedra y cal para construir los muros y herramientas como picos y palas. Además del túnel, construyeron 12 socavones desde el acueducto hasta la parte superior del cerro que tienen la función de respiraderos y a estos se les conoce como lumbreras, distribuidas a lo largo de 600 metros en el cerro. Estamos hablando de 20 metros. Los socavones tienen una medida de 4 metros de ancho por 2.5 metros, pero el más profundo tiene una altura de 20 metros. Cada lumbrera mide 4 metros de largo por 2,5 de ancho y el más alto tiene una profundidad de hasta 20 metros en lo alto del cerro para dar oxigenación al túnel. Actualmente, la estructura se conserva en buenas condiciones y el agua sigue corriendo por el túnel subterráneo y sigue llevando agua al llano, pero la productividad no tiene comparación a la de hace un siglo. Este acueducto se ubica a 40 minutos de la ciudad de Río Verde sobre la carretera libre al municipio de Cerritos. Un tema brutal, sin duda alguna, más cuando se trata de niños. En San Luis Potosí cada vez hay menos tratamiento de quimioterapias disponibles para menores con cáncer. Hasta 5 quimioterapias menos reciben los enfermos de cáncer en San Luis Potosí a causa de los recortes federales, sostuvo el vicepresidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Ricardo Villarrealú. El legislador dijo que expertos señalan que el desabasto de los medicamentos oncológicos ocurre a nivel nacional, ya que las sustancias que hacen falta son la ciclofosfamida o la doxorubicina, medicamentos para tratar el cáncer de mama o tumores gastrointestinales. Sin embargo, la falta de vacunas para combatir la influenza, así como las quimioterapias en el estado, es real, considero Villarreal, y afecta a la población infantil, sobre todo con los cambios climáticos de estos días. Sostuvo que los padres de familias se encuentran desesperados por obtener la vacuna o las quimioterapias. Villarrealú exigió a la Secretaría de Salud, al Seguro Social y a la Federación misma que dejen de lado el discurso y vean los hechos y lo que está ocurriendo entre las familias afectadas por estos recortes en el sector salud. En otros temas, el gobierno del estado asegura que son poquitos los alcaldes que han recibido amenazas de grupos delictivos en San Luis Potosí. Y el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tobías, afirmó que son pocos los alcaldes bajo amenaza en San Luis Potosí y estimó que las llamadas narcomantas no pasan de advertencias que no se han cumplido, por lo que ninguno ha solicitado seguridad especial. Cuestionado sobre el caso Tampamolón Corona, donde el presidente municipal Isidro Mejía Gómez recibió advertencias por parte de presuntos grupos delictivos en días pasados, Leal dijo que desde el Palacio de Gobierno están alertas. Señaló que de todas formas proceden a abrir carpetas de investigación para que esta clase de sucesos no queden en el aire. Dijo que las mantas aparecidas en el municipio de Villa de Reyes son una manifestación de los delincuentes, como ocurre en otros municipios de la entidad potosina. Y en cuanto así hay funcionarios involucrados con criminales, como afirman las mantas, Leal Tobías indicó que también se investiga para descartar cualquier infiltración. Otro tema y bastante desolador también es el de la sequía en los campos potosinos. De acuerdo a una investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el futuro es bastante incierto y preocupante. El maestro de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Antonio Buenavad Domínguez, manifestó que este año resultó desolador para el campo potosino debido a la sequía y anticipó que podría haber más incendios forestales en 2020, producto de lo mismo. Manifestó, sin embargo, que aún no se tiene una valoración del impacto de siniestros en este semestre para el campo y la ganadería. En la zona huasteca, la caña de azúcar y los cítricos también resultaron afectados, sobre todo porque desde hace seis años no había problemas. Buenavad reconoció que los forrajes se vieron disminuidos en algunos ranchos ganaderos donde no se tuvo la producción esperada y ahora se contemplan apoyos, sobre todo para pequeños productores, mencionó que debido a la sequía podría haber amenaza de incendio forestal y afectaría al campo. Buenavad Domínguez indicó que en la Facultad de Agronomía se cuenta con el Laboratorio de Variabilidad Climática, donde se predice en qué lugar existe mayor cantidad de biomasa susceptible a sufrir algún incendio. En unos instantes, 7.7 millones de mexicanos cuentan con alguna discapacidad. Búscanos cada semana con tu voceador. En Información Nacional, que nos trae Agencia Escuadratín en México el día de hoy, desde Quintana Roo robaron el banco Imbursa al interior de Plaza Las Américas. Esto en Canco. Robaron más de 770 mil pesos dos sujetos al interior de Plaza Las Américas en Cancún, Quintana Roo, donde amagaron con pistola en mano al gerente de la sucursal de Imbursa. Tras amenazar al encargado del banco que se ubica al interior de Sanborn, de Plaza Las Américas, se llevaron este monto. Los hechos se registraron alrededor de las 9 y media de la mañana. La víctima manifiesta que llegaron dos personas del sexo masculino como cualquier cliente, uno de ellos todo vestido de blanco, alto, moreno con gorra y lentes de sol, como de 30 a 40 años de edad, el segundo con barba, moreno, con chamarra de colores. Por lo anterior, las autoridades realizaron un fuerte despliegue de patrullas, pero fue en vano. No localizaron a los asaltantes que describió el gerente. En otros temas, gobierno federal analiza un importante convenio con organizadores del Teletón para ocupar sus instalaciones. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que las instalaciones del Teletón podrían ser de mucha ayuda para este sector de la población. En su conferencia mañanera de este martes, el mandatario federal consideró que las instalaciones de estos centros creados por Televisa ayudarían a más personas con discapacidad. Aseguró que pensaría en un mecanismo donde también se diera una beca para recibir tratamiento y aprovechar por toda esta infraestructura que se tiene. Al informar que la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad registra 81% de avance, el presidente adelantó que dicho programa social tendrá un aumento. Los avances fueron presentados por María Luisa Alvores, titular de la Secretaría de Bienestar, y Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar. Montiel explicó que sería un millón de personas que tendrían la atención y hasta el momento se ha atendido a 815.883 personas. Además, se ha incorporado a los pueblos indígenas con 77.283 personas adultas con alguna discapacidad. De acuerdo con los datos presentados, en el 2019 se ha ejercito un presupuesto de 9.1 millones de pesos y se prevé para el 2020 aumente a 14.2 mil millones. Y a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aquí le presento las cifras en México. Y es que en este país, de las personas de 5 años o más que habitan precisamente aquí, en esta nación, 7.7 millones tiene discapacidad. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, la enfermedad es la causa de la dificultad, es decir, la discapacidad más reportada. 44% y de cada 100 personas con discapacidad, 51 son adultos mayores de 60 años o más. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como considerar su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica utiliza la propuesta del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad para identificar la condición de los habitantes del país. Con el objetivo de identificar a la población que está en mayor riesgo de experimentar barreras de participación social, este grupo diseñó un conjunto de preguntas para captar el grado de dificultad que tienen las personas para realizar actividades consideradas básicas. A partir de dicha metodología, se considera que una persona tiene discapacidad cuando declara tener mucha dificultad o no poder realizar al menos una actividad de las que se indaga. De las personas con discapacidad que tienen 15 años o más edad, 38.5% forman parte de la población económicamente activa. Más adelante, los datos más picantes en nuestra columna editorial. A continuación, estos son los sucesos de las últimas horas y comenzamos en Villa de Zaragoza, este municipio de la región centro de San Luis Potosí. Ahí hubo dos víctimas mortales y miles de pesos en daños materiales, como saldo de un fuerte encontronazo entre vehículos de transporte pesado esta madrugada a inmediaciones de la comunidad El Hundido. También en las primeras horas de este martes fue reportado en ese mismo municipio a corporaciones la presencia de una enorme manta multicolor con un mensaje de contexto delictivo y bueno, procedieron a retirar este mensaje. En la zona huasteca, Hilario García Reséndiz de 54 años de edad y con domicilio en elegido la Incada desapareció anoche luego de haber salido de su casa a bordo de su camioneta una unidad Frontier Gris modelo 2018 que fue localizada posteriormente abandonada, desvalijada y con manchas de sangre. Un profesor que daba clases en la localidad de Tanzumax del municipio huasteco de Huehuetlán fue encontrado sin vida en su casa. Las autoridades presumen extraoficialmente que pudo tratarse de un asesinato. Finalmente, un anciano de al menos 70 años de edad murió en la vía pública luego de varios días perdido en la bebida y en situación de calle pues pertenecía al llamado Escuadrón de la Muerte en la localidad de Manclapa esto también en la zona huasteca en la huasteca sur de San Luis Potosí. Por supuesto que hay deportes aquí está el resumen completo como siempre y puntual de Javier Cervantes. Por vigésima ocasión consecutiva el próximo domingo 8 de diciembre se llevará a cabo la carrera del abrigo con la finalidad de colectar prendas de cobijo que serán repartidas en las comunidades más desprotegidas de la entidad. El comité organizador de esta actividad invita a la comunidad atlética y a la ciudadanía a participar en esta cruzada contra el frío que está prevista para el próximo domingo desde las 8 horas con salida frente a la facultad de medicina. Las inscripciones estarán abiertas una hora antes del comienzo no tendrán costo pero a los participantes se les pide la aportación de una prenda de abrigo como puede ser una chamarra cobija o suéter entre otras. El piloto potosino Alex de Alba Jr. completó la cuota de alegrías para la escudería Canal Racing al adjudicarse el título de campeón novato en la categoría NASCAR Challenge 2019 del serial automovilístico que culminó su temporada en el autódromo de los hermanos Rodríguez. De mucho significado fue para Alex de Alba Jr. alzarse con este logro luego de cumplir las 10 fechas de la temporada algunas de ellas en conjunto con los pilotos de la categoría estelar NASCAR Peak. Enhorabuena para el potosino que a bordo del auto número 14 y dirigido por Ramiro Fidalgo supo abrirse paso y obtener con todos los merecimientos la distinción de novato del año codeándose con los grandes del automovilismo mexicano. Reanimados luego de cortar la racha negativa que les aquejaba Santos de San Luis prepara su siguiente serie que se jugará en el auditorio Miguel Barragán los días jueves y sábado contra laguneros de la comarca. Debut afortunado fue el que tuvo al coach Andrés Veneno Contreras ante Libertadores de Querétaro al que doblegaron por cerrado marcador de 76 a 75 dentro de la reciente actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Se espera que con los ajustes que ha tenido el conjunto que representa a San Luis Potosí y con la base sustentada en jugadores como Barry Chinedu Brandon West y Miguel Dicent el equipo puede alcanzar un equilibrio que le permita mejorar su posición en la clasificación de la zona oeste. Cuadratín Deportes A continuación acompáñenme a escuchar La Pica con los datos más picantes del día la columna editorial de Cuadratín San Luis Potosí. El líder en producción automotriz del mercado mexicano General Motors anunció este lunes con bombo y platillo que su planta en San Luis Potosí será la encargada de ensamblar su esperado Chevrolet Onitz con el cual sustituye al famoso Aveo que quedó extinto debido a sus fallas. Se trata de una buena noticia sin duda toda vez que no tarden en empezar una larga carrera por la producción y las ventas nacionales e internacionales con la BMW el otro gigante que está por lanzar su famoso BMW Serie 3 en tierras tuneras. El petito en el arroz es que todas esas unidades de circular por San Luis se toparán en la ciudad con baches que deberán pasar despacito como recomendaron las autoridades municipales y en las carreteras ni se diga porque ya no recibirán mantenimiento a partir de 2020 cuando se resentirá un tremendo recorte de recursos federales. Por eso hay quien dice que el alcalde de Valles tomó la mejor decisión para el 90% de sus calles impavimentar circular en las todoterreno ciber truck de Tesla de un millón de pesos claro del erario. Hacía mucho tiempo que en San Luis Potosí no se registraba un ataque contra algún medio de comunicación como ocurrió con el diario Zona Media de Río Verde. Lo más patético es el silencio de las autoridades y también de los diputados que cada cierto tiempo cacarean que están listos para proteger a los periodistas adecuar las leyes y un largo etc. Ningún argumento puede ser válido para ejercer violencia pero sobre todo es evidente la falta de resultados para dar con los autores. En meses recientes sucedió lo mismo con el semanario Emsa Valles y algunos periodistas en general han recibido amenazas y agresiones inclusive de género. O sea cada quien a rascarse con sus uñas a falta de autoridad. El secretario de Seguridad Pública Jaime Pineda Arteaga puede respirar hondo y quedar tranquilo. No solo recibió el enésimo espaldarazo para seguir en el cargo sino que debe creerlo. El revuelo que causó la visita del ex comisionado general de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos al gobernador Juan Manuel Carreras López el fin de semana a Palacio de Gobierno fue de cortesía y para hablar de política bueno y algo de seguridad pero nunca debe decirse que de esa agua no se ha de beber. Así que hoy Pineda sí pero mañana quien sabe y en cuanto al maestro Galindo luego les decimos Muy bien por hoy ha sido toda la información muchísimas gracias por el favor de su atención lo espero mañana miércoles 4 de diciembre aquí en las noticias de Cuadratín San Luis Potosí en línea a través de esta red social de Facebook muy buenas noches Kiwi Boutique presentó Chau